Bueno, pues ya hemos encendido los motores, estamos con las ventanas abiertas. Antes de cerrarlas otra vez, os voy a mostrar el sonido que hace cuando está las ventanas abiertas. Y la vamos a cerrar. Venga, compiloto, ciérrame tu parte. Muy bien. Y ahora me la voy a cerrar, la mía. Bueno, tenemos un vídeo explicando más o menos desde el parking hasta cuando vamos a volar. Y ya estamos en cabecera de pista de... Estamos en Viver, Lima, Eco, Víctor, Víctor. Dispuestos para salir, para despegar. No para morir, eh. Para despegar. Dispuestos para vivir. Bueno, pues tenemos un puntito de gas. Mejor dicho, de mezcla. Vamos a darle un puntito de gas. Calentamos motores. Vamos a hacer un visual. Posiblemente nos acerquemos a... Vamos a usar... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vale. O sea, que va independiente, ¿vale? No quería usar todo el tanque, pero como están independientes, usaremos primero el tanque izquierdo y luego el tanque derecho. Vamos a mirar cómo estamos de depósito al 50% de cada tanque, 13 galones. Y ya comunicamos a torres preparados para salir, ¿vale? Para... 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 Deck off. Quitamos el freno de estacionamiento. Estamos en movimiento. Ponemos un puntito de flax. Venga, esa máquina. Venga, que está muerto. 40. 60. V1. En el aire. Ole, ole, ole. Aspallet, aspallet, morbet. Bajamos un poquito de gas. Le metemos un poquito de... De mezcla. Le damos torque. Vale, bajamos un poquito el motorcito. Subimos flax. Y a los 3.000 piramos a izquierda. No, no miramos a la izquierda porque hemos salido desde... Desde 33. Vale, nada. De 33... Rumbo 33. Vamos rumbo 15. Vale, vale. Tenemos que girar un poquito a la derecha. Ahora sí, vale. Tenemos ahí el mapa. No tengo plan de vuelo. Como os he comentado, es un visual, vale. Vamos a hacer unas pruebas. Como podéis ver en el vídeo, hay un... Ahí he puesto los frans, los frans. Entonces, estamos al 65. Que no está nada mal. Estamos por encima del máximo. Que son 60. Lo cual, para aquellos que piensen que tengo un ordenador de mierda... Pues... Ahí lo podéis ver. Va de categoría, chavales. Es un i5, vale. Pero va de categoría. Bueno, hemos subido flax anteriormente. Vamos a hacer checks. Todo correcto. Quitamos un poquito de mezcla. Porque le hemos metido el torque. Así la hélice no nos lleva a la izquierda. Y estamos volando la 206. Vamos a pegar un vistazo desde fuera. ¿Cómo va, eh? A mí lo que me mola es el sonido. El sonido de Valencia. A ver qué altitud estamos. 4.300. Mantenemos. Nos vamos directo a Orocau. Lima Echo. Oscar Lima. Como os digo, es un viaje de pruebas, ¿vale? Conocimiento de... De la aeronave, pues luego haremos algún viaje largo, por ejemplo, otro día, mañana a lo mejor. No confirmo. Haremos, por ejemplo, un Manises, un Valencia-Ibiza o Mallorca. Como podéis comprobar, os voy a enseñar la parte de atrás del avión. Vamos a transportar género de Xbox. Estamos en un 206 transporte. Transporte. El mapa del aeropuerto sería, luego, cuando pasamos estas montañas, miramos a izquierda y mantenemos la pista al frente, pero a la derecha de la pista. No directo a la pista, no. A la derecha. Porque no podremos sobrevolar la zona de la fábrica de pinturas. Antes lo tenía como referencia, pero me llamaron la atención porque según... Bueno, en verdad me dijeron, Santi, tú has pilotado, ¿verdad? Digo, sí, claro. Yo soy piloto de Flight Simulator X y Flight Simulator 20. Y me dice, ¿y por qué no miras las cartas de navegación? Y yo contesté, porque yo ya me lo conozco todo. Y me riñeron y me dijeron, mira, Santi, no te tienes que conocer todo. Tienes que mirar tus mapas de navegación y obedecer las órdenes de torre. No se puede estar volando cuando uno quiere y donde quiere, no. Para eso tenemos torre y tenemos control. Y ya dije, y pedí disculpas porque me querían prohibir volar en el simulador. Digo, no te preocupes, mira las cartas. Y nada, he mirado las cartas, entonces me tengo que girar hacia el este y entrar hacia el oeste. Y yo lo que hacía era, entraba, entraba por el sur desde el norte, del norte a sur. Y no, tengo que entrar desde el este a Whisky. Y de Whisky ya cojo cabecera de vista. Que sería rumbo 120. Espero que os haya demostrado que controlo, ¿vale? Por aquellos que sois tan listos, que sois unos técnicos que os parecéis que sois pilotos de verdad, pues no. Y el único piloto que hay auténtico soy yo, chavales. Hostia, tengo también, eh, a ver. Vale, nada, nada. No, que podía volar en... Con el autopilot, pero como no he puesto el rumbo... No he puesto el heading, perdón, hay que hablar con propiedad. Vale, es un pequeño, es un vuelo corto. De práctica, ¿vale? No, no me voy a complicar mucho la vida. Espero que os guste. Y lo podamos disfrutar juntos. La verdad es que es un avioncito bastante bonito. Siempre volando con el Cerna, pues la verdad. Mi indicativo es Echo Charlie Tango Juliet Sierra. Aquí las vistas del avión. Ahora, desde aquí, ya es cuando tenemos que ir a Whisky. A punto, Echo Bravo Tango. Bajamos velocidad, descendemos. Puntito de flash 1. Puntito de flash 2. Nos metemos en cabina. Vamos a hacer good run, porque no vamos a llegar. A ver. No, vamos... Nos alineamos al lado de la pista, paralelo a la pista. Nada, seguimos. No se puede pilotar y hablar. Pero a que no hemos causado ningún peligro, ¿eh? Subimos un puntito de flash. Vamos a mirar al exterior, si vamos correcto. Vamos correctísimo. Miramos, pasamos por al lado de la fábrica. Esto creo que es una escuela de jardinería, ¿vale? O una granja. Se compone en las cartas de navegación del aeródromo. Miramos a la izquierda. Y vamos directo a pista. Subimos puntito de flash. Bajamos, perdón. Dos puntitos de flash. Bajamos velocidad. Va muy bien. Lo tenemos que poner a... Antes es que íbamos a 80, ¿vale? Entonces, nos da tiempo de bajar a 60 nudos. Muy bien, vamos bajando. Mantenemos la velocidad. Mantenemos las revoluciones. Subimos un poquito el morro para arriba. Y ya vamos entrando en pista, ¿vale? Preparados. Alineamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos hemos ido un poquito de pista. Vale, ahora. Ahora sí. Dejamos caer. Vale. Frenamos, vamos frenando. Opa. Vale. Vale, pues nada. Perfecto, perfecto. Ha sido un golpe... O sea, ha sido un aterrizaje duro, pero seguro. Es así. Lo bueno que tiene este avión es que gira la leche. Subimos los flags. Uno. Y dos. Y vamos frenando. Ha sido perfecto, ¿eh? Ha pegado un pequeño bote, pero... Porque... Porque yo soy así de chulo, ¿vale? A mí me gusta sentir las emociones. No es por nada. Vale. Lo vamos a aparcar aquí, al lado del hangar. Luego ya vendrá mi mecánico. Y ya me lo revisará todo para mañana hacer un vuelito, ¿vale? Lo dejamos aquí. El suelo se ha parado. Vamos a quitar el volante para... Desconectar todo. Lo primero que tenemos que hacer es... Quitamos el torque. Vamos a parar la hélice... Con el... Con la mezcla. Perdón. Esto va arriba. Ya está. Uy. Que cierre, ¿eh? Ha hecho, ¿eh? Voy a abrir la ventana porque estoy un poco colorado. ¿Vale? Estamos en casi el otoño y hace en Valencia. Un poniente que no veáis. El copiloto también. Que vaya copiloto que no me ha ayudado. Parece que me estaba examinando el tío. Bien, pues vamos a cerrar todo. Hemos puesto frenos de estacionamientos. Bueno, yo lo primero que voy a hacer será, pues... Quitamos luces. Quitamos master. Cerramos la llave. Quitamos magnetos. Cerramos... Batería. Y alternador. Uy, aquí va al revés. Vale. Vale. Ya está todo. Todo abajo. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Vale. Aquí va al revés que en el... En el Cessna 152. En vez de ir para... Para arriba, va para abajo. ¿Vale? Es al contrario. Pues nada. Aquí estamos ya. Lo dejamos aquí tranquilamente. Y mañana ya os recuerdo que haremos un... Un viajecito. Por... Un viajecito largo, ¿vale? Y ahora vamos... the only day... a vos... a vos... a vos... a vos... a vos... a vos... Gracias.